Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos nuevas ofertas Flash, empezamos la semana con unas ofertas que, bueno, son interesantes y también tenemos ya el anuncio del nuevo mini-evento que aparecerá mañana. Así que vamos a empezar por las ofertas Flash. Va a ser un vídeo rápido, básicamente como los que hemos hecho estos días, pero al final han estado bien. Si todavía no habéis visto el vídeo de las Craft Offers, la verdad es que también me gustó. El de las Flash ya sabéis que siempre, siempre soy fan de las ofertas Flash, pero esta semana, no sé, hubo algo especial en las Craft y me hice el Umi Game y el First Class pues me lo hice y de hecho me lo estoy haciendo otra vez. Y supongo pues que lo venderemos cuando vendamos todos los mineros, que tengo pensado pues venderlos a lo mejor este jueves en el directo. Si a alguien le interesa algún minero, pues haremos algún descuentillo. Así que nada, espero acordarme de reclamarlo y así lo podremos vender en el live. Y ahora sí, vamos a empezar con las ofertas Flash. Tenemos como primero, como básico, el Underwater. Creo que lo han cambiado esta semana, esta semana el básico está aquí. Es un poco para despistar. El Underwater ya lo conocéis muchos. Aquí se está vendiendo unos 15 RLT. Es un minero de 95.000 Tera Hashes y 2% de bonus, que se dice rápido. Y la verdad es que está muy muy bien, es un buen minero para principiantes. Si os fijáis en este de aquí con estrellita, estos son los merch antiguos. Pues he dejado esto para enseñarle pues a los jugadores nuevos. Estos son merch antiguos que solo podías fusionarlo una vez, ¿vale? El sistema funcionaba pues parecido, pero sin piezas ni cositas. Bueno, de hecho no sé si tenía piezas. A lo mejor sí que había piezas. Pero podías fusionar dos mineros en uno y lo conseguías con una estrella. Y ya está. Eso era todo. Era la parte básica. Por eso este lo veréis tan 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 caro, porque es muy exclusivo. No existen más, pero no lo recomiendo. Aunque tenga 3% no os gastéis 100 RLT. Si buscáis este minero, es este de aquí, el que no tiene estrella. Como veis es muy bueno. Ya sabemos estos mineros que hay muchos pues parecidos. Y tenemos que tenía un precio pues de unos 18, 16, 15, más o menos. Se establecía en ese. Luego subió incluso a 17. Supongo que es cuando se vendieron bastantes. Pero ahora pues bueno, lo volvemos a tener aquí. Si no lo tenéis ya, vamos a esperar a ver si baja un poquito más, lo que queráis. Pero es un buen minero a tener en cuenta. Sobre todo por ese 2% de bonus que ya sabéis que me gusta. Y ya que estamos últimamente puestos, he mirado la fusión. Y es uno de esos mineros que no me acaba. Es muy muy barata la fusión, como veis. Muy barata. Pero es que sube el bonus a un 2,1% solo. El poder sí que es verdad que ya sube a 300.000. Pero bueno, solo lo fusionaría como última opción. En plan, no tenéis otras cosas, las piezas son baratas, lo que sea. Pero ahora mismo me iría a otras cosas. Al final estos mineros que suben tan poco bonus. No me merecen mucho la pena porque pudiéndote gastar lo mismo, empiezas en otro minero que te va a subir de un 0 a un 1, de un 0 a un 2. Cosas así. Son mucho mejores porque al final este ya tiene un bonus inicial. Así que con eso ya nos serviría. Entonces vamos a ver el segundo minero. Es el Shadewood Sorcerer. Este es uno de los nuevos mineros que hemos ido viendo las ofertas. Flash, la última, también hubo uno. Es un minero de los que no puede ser vendido. Está vendiendo aquí por unos 23 arletes. Como veis el descuento es básicamente porque es nuevo. Ya sabéis que hacen esto para que aparezca como descuento. Pero básicamente no se puede comprar en el market. Entonces este minero es bueno. Bueno, tenemos las distintas opiniones como siempre. En mi opinión pues estos mineros no es que sean malos. No es que sean malos, son buenos mineros. Lo que pasa es que no son para todo el mundo. Como ya sabéis, 396.000 Tera Hashes. No tiene bonus y no se puede vender. Así que vosotros juzgaréis. Si queréis comprar dos ya os subiría un peta hash. Lo cual está muy bien. Como veis de poder está muy bien. 0,5% de bonus, pero es más caro. Como veis en comparación sobre todo con el otro, este es mucho más caro. Y si lo quisierais subir a raro, subiría tres peta hashes y 1% de bonus. 1,2%. Entonces no está mal porque en raro pues lo sigues teniendo a 1,2 y dos peta hashes. El problema, como ya siempre digo, es estos mineros. Tú no puedes venderlos en el market. Así que si eres alguien nuevo, siempre tienes que tener mineros. Pues que a lo mejor en algún momento quieras venderlo porque han subido mucho de precio. Te compensa, lo vendes, te compras otros mineros. O simplemente pues lo que digo, siempre estás en un mini evento, necesitas vender algún minero. Lo vendes, haces el evento y luego pues ya lo vuelves a comprar si hace falta o cosas así. Estos pues no tienen este juego. Estos son más para gente más veterana. Que ya tiene otros mineros, la mayoría de mineros. Y necesitan estos mineros nuevos pues para seguir creciendo. Hacer sitio en la sala, vender todos esos mineros que luego cuando quiten el bonus del inventario no les vaya a servir. Y quedarse con estos. O también la estrategia, que por cierto mañana tenemos un evento de quema en teoría. Ahora lo veremos. Y básicamente también se pueden quemar estos mineros. Pero es lo de siempre. Al final, ¿para qué te vas a comprar este minero? Para quemar. A lo mejor la recompensa de la quema no te merece la pena. Pero si eres alguien veterano, pues mira, a lo mejor sí. Ya que no puedes hacer nada más con este minero, o te lo quedas o lo quemas. Así que bueno, sería una opción para otra gente. Y luego tendríamos el Pumpkin King. Este pues lo vimos, no sé si estoy mal, en el evento de la quema. Pero de Halloween. Una quema que hubo hace varias. Y la verdad es que está muy bien. Este es un minero que mucha gente consiguió. Haciendo pues el evento de la quema. Yo no lo hice. Y estoy mirando un poquito, pues a ver si baja. Es muy muy exclusivo. Al final, pues todos los que hicieron esa quema. O se lo han quedado. O la habrán quemado otra vez. No lo sabemos. Pero a la venta solo hay tres. Y básicamente ahora se está vendiendo por unos 83 RLTs. Pero como veis, lo más alto ha sido como 90 RLTs. Eso en pocos días. Pero también ha estado bajando pues más o menos a eso. O sea, unos 80, 70. Así que realmente, aunque esté aquí de oferta. No ha variado tanto, tanto el precio. Y básicamente, bueno. Es porque hay muy pocos. Así que vamos a ver un poco cómo se mantiene este minero. Ahora que la gente pues lo empieza a comprar. Y vamos a ver si merece la pena hacernos con él o no. Es un minero, evidentemente, para muy veteranos. Tienes casi dos petahashes. Solo tienes un 1% de bonus. Pero bueno, ya es algo. Si eres veterano, pues dos petahashes te ayuda. Subes un poquito más de bonus. Y al final, pues está muy bien. Igualmente, ya sabéis que no me gusta comprarme mineros tan, tan, tan caros. Pero yo qué sé. Investigaremos un poquito a ver si merece la pena o no todo el gasto. Eso sí, tengo que deciros. Bueno, primero vemos la fusión un poquito. La fusión nos sube a 5 petahashes y 2,4% de bonus. Entonces, como veis, la fusión sí que es muy buena. Mirad, el raro sube a 4,36. Pero es carísima. Es lo que hay. Mirad, 17.000 piezas de cada. Es una locura de fusión. Solo para muy, muy tops. Pero bueno, al final, pues mira. Si eres un top que tiene este minero y lo consigues fusionar. La verdad es que te subiría muchísimo. Pero yo lo veo demasiado gasto. Podéis hacer muchas más fusiones con lo que os gastaríais en un solo minero. Y luego tenemos, como os decía, que mañana se viene 2,4%. Una, el evento. Tenemos un mini evento nuevo. Empezará mañana día 9 hasta el día 13. Por lo que hemos visto aquí es un evento de estos que puedes hacer tu propio Unreal. Ya hubo un evento similar hace poco. Y realmente, pues lo que digo siempre. Son eventos como para muy tops realmente. Porque si tú estás iniciando no te interesa tener un Unreal. Por muy bueno que sea este. Mírate este, cuánto poder y cuánto bonus. Es una locura. Pero claro, te interesa demasiado gasto para tener solo un minero. Y además tenemos que ver si este minero se puede comerciar o no. Que creo que el anterior no se podía vender. Así que sí que es verdad que si te lo puedes permitir es un minero que no va a tener mucha gente. Evidentemente tienes que ser top. Pero podrías quemarlo a lo mejor en un próximo evento. Pero quién haría esa locura. Sabes, quemar un Unreal es una locura. Es mucho gasto para quemarlo. Y después la recompensa es que ni te compensa. Así que es un poco extraño. Pero bueno, todavía no vamos a hablar del evento. Porque no sabemos más. A lo mejor tenemos alguna sorpresa con algún otro minero extra. O a lo mejor lo podemos aprovechar. Porque también se viene la quema de mineros. Como veis día 9 también la quema. Así que ya veremos un poquito si nos merece la pena o no. No será exactamente como en Navidad de hacer un 2x1. Porque las quemas, como ya digo, no son inversiones. Pero es lo que os comenté. Nunca se sabe. Al final a lo mejor en este evento podemos sacar cosas que estén bien. Con tener el relete de sobras. Si finalizáis el evento bien. Y comprar otros mineros para hacer la quema. Entonces sería como un pequeño 2x1 de inversión. Pero realmente no tanto. Así que nada. Esto sería todo por hoy. Vamos a ver mañana en un nuevo vídeo lo que es este evento y la quema. Esperemos que sea interesante. Al menos pues aunque este un real sea para muy veteranos. Pues bueno, a lo mejor tenemos una quema. Con buenos mineros y buenas ofertas. Así que nunca se sabe. Habrá que verlo. De momento nos quedamos con estas ofertas de hoy. Pero sobre todo, como veis. La gente pues ya está empezando a comprarlas. No lo hagáis. ¿Por qué? Porque evidentemente como decía no hay evento. Así que si no hay evento simplemente pues estás comprando aquí, gastando el relete y listo. Si va a desaparecer y os gusta mucho ese minero. Bueno. Pero realmente pues ya sabemos que en el market siempre está más barato. Y además que estas compras de aquí se pueden usar para eventos para subir más puntos. Tampoco muchos puntos, pero realmente son más que en el market. Así que yo siempre antes de hacer pues alguna compra o gasto de relete. Me espero a que esté un mini evento activo para así aprovechar como la doble recompensa. Por ejemplo en el último evento no fue gran cosa. Pero bueno, me conseguí llevar el Octo Miner que ni lo tenía. Es un minero bastante malillo. Pero la verdad es que no lo tenía. Y como que tampoco tenía ganas de hacer ese evento. Lo que estuve haciendo pues como veis aquí es subir fusiones. Básicamente pues hacer fusiones de mineros que eran muy baratos. Estuve buscando en el market y de hecho hay muchos más. Pero bueno, hice unos cuantos para hacer la prueba. Y realmente si os buscáis en el market hay mineros pues muy buenos. Pero pues ya sabéis que siempre hace vídeos de fusiones. Yo estoy empezando ahora con las fusiones. Pero yo que sé, te puedes sacar mineros por menos de 10 RLTs o 10 RLTs justos o un poquito más. Que puedas subir a raro y que tengan ya un poder interesante. Y un bonus de 1 y algo entre 1 y 2% de bonus. Tampoco parece mucho pero como que son tan baratos pues no está mal. Y estoy empezando a investigar con esos. Así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dadle a like y suscribiros si no lo estáis ya. Hemos perdido un suscriptor desde ayer. Así que es una pena a ver cuando lo recuperamos. Y nos veríamos mañana con el nuevo evento La Quema. Y vamos a ver si tenemos más novedades pues para hablar en este live del jueves que vamos a hacer. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.